¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial Mario Alberto Kempes. Una liga que no da respiro. ¡Brasil se cruza frente a Bolivia! Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! La última salida fue victoria para este plantel. Grandes noticias para un estado de ánimo que seguro necesita de esos resultados para seguir creciendo. Sí, realmente un equipo que está jugando bien. Ha goleado por 4 a 1. Ahora eso sí, si hoy consigo un empate, creo que la tranquilidad volverá. Se viene y está acompañado. Para romper el empate se viene. ¡Ya le está! ¡Llegó el primero! Una linda manera de arrancar un partido. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó, se fue solo al ataque Mario y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. ¡Qué lujo! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Y le pega con un tubo! Atentos que la pelota va al córner. El córner lo juega en el corto. Ahí la lleva Neymar. ¡Dispara Neymar! ¡Gol! ¡Brasil, Brasil, Brasil! Así es que aquí obtienen otro. ¡Qué duro golpe! Dos tantos consecutivos. Y por ahora el marcador está dos a ciro. Neymar. Alexandra con la pelota. ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! Rofiña. ¡Este es buena! ¡Parece buena! Ahí va avanzando con la pelota. ¡Este es la pelota! Neymar. Está a punto de anotar bien en el mano a mano. ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que lo tenemos. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Posibilidad a la contra, ojo. Alcántara. Ahí la lleva Neymar. Otra vez la bocha, cambia de dueño. Regala en el esférico. Van para afuera. Ojito, hay Neymar quien la lleva. ¡Contra Zunella! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Y así nomás se le fue la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué falle que le llegó! Alejandro Chumacero. Flores. ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Lejos se va la pelota! A ver si el entretiempo logra despertarlos un poco. 4 a 0 el partido. Vaya, primera parte que han tenido. Ustedes lo han visto, no hace falta que yo lo recalque. El partido de Neymar. Empieza a moverse la pelota en la cancha. ¡Vaya, la ver! Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Alcántara. Alexandro. Fabiño va con todo. Danilo. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad. Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Alcántara. Coutinho con la mala entrega. Alexandro. Fabiño va con todo. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Gabriel Jesús. Muy cerca a Coutinho de generar peligro. Alcántara. Fred. Gabriel Jesús. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien de aquel más. Treinta minutos le quedan al partido. Alcántara. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los quince minutos. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Ojo con esta que viene Brasil con todo. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Interceptando el pase. Gabriel Jesús. Coutinho. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Alejandro Chumacero. Avanza firme con el balón. Pase adelante, le dijo el defensor. Y se abrió para cruzarla. ¡Chumacero! Será fuera de juego. Alexandro Coutinho. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Aplausos señores. Brillante asistencia. Dejan solo. ¡Colazo! 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 Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Bueno, y ahora es el que más disfruta. Diez minutos para que se termine el partido. Alexandro. Entrega fácil. Balón al pie del compañero. Desesperando al rival. Brasil que pierde el balón. Ahí está la presión surtiendo efecto. Alcántara. Balón de Alexandro. Gabriel Jesús. Va a jugar por el costado. A ver en qué termina esto. Gabriel Jesús. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Y ahí está el último silbato de la jornada. Victoria para los locales. En un partido donde solamente se vio un equipo. Un equipo que jugó a un nivel muy alto. El resultado más que justo. Porque esa diferencia de goles así lo demuestra. Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro. Pero la cancha. Un jugador que ha tenido una actuación correcta. En el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Y ha estado digamos discreto. Ha hecho un gol. Y eso le ha dado la victoria al equipo. Un jugador que se le puede calificar como excepcional. Un jugador que se le puede calificar como excepcional.